Hola a todos aquí les traigo una promo para aquí que le imaginan de este usuario sube vídeos de concurso de dibujos de cualquier cosa este usuario es uno de los mejores siempre sube muy buen contenido es un gran amigo bueno eso es todo espero les guste el vídeo suscríbanse ativen la campanita para estar al tantos de nuevos vídeos nos vemos chau. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.